Hoy aprendemos a hacer slime de dos maneras diferentes. Mirad qué fácil es. Hoy hacemos slime. Aprende con el gato Rainbow y la gata Moon. ¿Cómo hacer slime? Creo que nuestros amigos gatunos están muy interesados en hacer slime hoy. ¡Chicos, yo sé hacerlo! ¿Queréis que lo hagamos ahora? Vamos a necesitar cola blanca, espuma de ajeitar, bicarbonato, colorante, líquido de lentillas y purpurina si queréis. Echamos aproximadamente medio bote de cola blanca. Y le añadimos un poco de espuma de afeitar. Le echamos dos cucharaditas de bicarbonato. Colorante con el que queramos. Y dos cucharadas de líquido de lentillas. Lo amasamos bien hasta que tenga la consistencia de slime. Y le echamos la purpurina del color que queramos. ¡Se parece a la sardina de gato Rainbow! Es muy pegajoso, ¿eh, gato Rainbow? ¡Cuidado! Para el segundo tipo de slime necesitaremos cola blanca, crema, bicarbonato, colorante y líquido de lentillas. Igual que antes, echamos medio bote de cola blanca, un par de cucharadas de crema, dos cucharaditas de bicarbonato, colorante del color que nos apetezca y dos cucharadas de líquido de lentillas. Si es necesario, se puede añadir más líquido de lentillas para que no se quede muy líquido. ¡Y ya lo tenemos! Podemos añadir lo que queramos a nuestro slime. Perlas de agua, mucha purpurina, bolitas de poliuretano... o incluso mezclar varios colores de slime. A ver qué echan estos chicos. Pero bueno, ¿estáis intentando meter la estrella de peluche? ¡Hasta la semana que viene, chicos! Esperamos que os haya gustado este tutorial. No os olvidéis de suscribiros para ver más vídeos como este. ¡Adiós!